¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan gente? ¿Toy bien? Suena que tardamos mucho, pasa que estaba haciendo una cosa que después ya verán... ¿Pero el que voló a venir? No, igual si... ¿Qué voló a venir? ¿Eso la mierda? Igual no es nada No, no, le dije a Nina, digo que la secuestre a Nina para decirle Escuché, tengo que hacer una acción por el Día del Amigo Fue así, rapidito Y nada, eso ¿Cómo están las pibas? Bien, estamos bien, fuimos a comer al lugar favorito de mi alma, que es Bradley Yo le pedí lo de siempre, la ensalada ¿Y a vos te gustó, amiga? Sí, era rico ¿Sí? Buena vez Ah, vos estás en el primer kiosk Muy rico Sí Se pide la carne que le pide siempre, es muy gótica Sí Qué bien esta mañana Eh, Cata Muchas gracias por esa subta mucho Hola, chicas Hola, ¿cómo están? ¿Yo? 10 puntos Re bien ¿Usted? Perfecto día Yo bien Ah, sí, yo la pasé re bien hoy Sí, yo, sí, normal Me levanté a las 5 de la tarde ¿Y yo la pasé? Pase uno que la metí temprano para editar ¿Cómo andas, Nina? Muy bien Bien ¿Cómo estás, Nina, con el resfriado? Mejor ¿Sí? Sí, sí, la horqué Mejor Ayer me sentía re para el orto Pero ahora me siento mejor Yo me voy a poner una... Una... Eh, por eso abrenco, por eso tú Me voy a poner una... Este me levanté El té Y mira, me empecé a llamar como Me dice que está sola Estoy Me empecé a llamar ¿Por teléfono? Claro Te voy a llamar Y... Nada, el té Me llama y voy a la cama Me acuesto Y me dice Dormí Siesta Ella no se había levantado La amo La amo Yo me había levantado Una hora nada más Y... ¿Dormimos siesta? Yo te la vi que jodiendo Mili es la mía No te la vi que jodiendo Después te volviste Se iba a decir Ay, amo a Mili Aguante Mili Le dije jodiendo Le dije 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 Lo de todo Amo 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 Yo tengo mucha gara en mi barter Como que no me doy cuenta Pero creo que acá Ahí si me doy cuenta Que tengo mucha gara en mi barter Tengo una gara de que me estoy muriendo Es como parece que no dos días y diez días Ah, la mierda que vas a cortarte el pelo, no? Si, pero me lo voy a hacer tipo Tipo arriba No, mira, pero necesito que yo te lo corte, no? Nos volvimos del bar porque... Eh... Alguna vez... Te corté el pelo a Mili? Si Una vez Me cae bien Pero no... A mi me lo corto y por recto en el mes No, bueno, si recto te lo corto yo boluda, sigas No, a mi me hizo como... O sea, recto abajo y... A mi me lo pago, te lo pago para el sprint Ahora lo desmechado Tipo mecha eso que tengo acá Como más cortitos Este tengo más cortitos acá Si Me lo piso así Yo lo que quiero es que me lo corten pero tipo arriba Tipo así Tipo desmechado así tipo... Claro, desmechado A mi me lo corto... A mi me lo corto de mi papá A mi me lo corto el pelo de mi papá A mis amigas a Sofie, a quien más le corté el pelo, a mi mamá, le tiré el pelo a mi mamá, a mi hermana, la música, la gente está muy alta, la música. Tenemos el micro, está al lado del micro. Bueno, si tenemos una cosa, si Sofie se deja cortar el pelo por vos, yo me dejo cortar el pelo. Pero yo me dejé cortar el pelo por eso, y ahora no me lo voy a cortar, lo tengo que regar o... ¿Dónde es? ¿Cómo sería lo que yo? A ver, nunca nadie nos escuchó, porque nadie nos escucha. ¿No me dejás? Estoy pensando, ¿con qué tenés tijeras? Sí, Sofie tiene. ¿Y qué, cómo sería? Así, mirá. Te podés acá en el medio, mirá, ahí, podés acá en el medio. A ver. Mirá, sentáte, sentáte. Te mojo un poco el pelo, eso es que tiene el peine, ¿no? Que es tipo el de peluquero negro. Entonces ahí cuando está bien mojado, ya puedo agarrarlo, porque ya me resulta más fácil. Y empiezo tipo así, hago así, y como volvés me echando, ¿entendés? Vamos a hacer unos peluqueros. ¿Pero vos sabés de mechar pelotuda? ¡Sí, amiga! ¿Qué? ¿El sé que sabés de mechar? ¡Sí, amiga! ¿El sé que sabés de mechar? ¡Sí, amiga! ¡Sí, amiga! ¡Sí, ella le peoré! ¡EU, Tati! ¡Cuidá, se ponés a besos, Tati! Bueno, está bien, dale, dale. A mí no me echó nunca. A mí no me echó nunca. A mí no me echó. Pero, escuchá, ¿del algo o no quiero? ¿Qué? De no quiero, de largo. ¿Cómo de largo? Tira, vas con el recorte. No me cortes de largo. Ok, no, lo que vos quieras. Pero eso es una tijera para cortar carne. ¡No, amiga! ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Cómo te da el superiño negro? El baño en el neceser de los maquillajes. Bueno, voy a poner un vivo y si me donan, digo... ¡Uy, te haces una rosa! No me jodas. ¿Fuera? Gracias por compartir. Gracias por compartir. No volví a hacer vivo. No. Voy a prender acá. Bueno, gente, me van a cortar el pelo. ¿Qué es mi amor? No hay nada. ¿Qué tienes, doy? ¿No está? Bueno, me traes como una toalla así, no se ensucia a mi... Sí, no, amiga, yo te voy a hacer todo. Bueno, espera, pero tú también quiero masajes, Millie, dale. Ok, pero después cortate el pelo, mira. No, al revés. ¿O no? No, me podes cortar el pelo cuando ya estés así, tipo facha, ¿entendés? Ah, bueno. Como un bluse, ¿entendés? Claro, sí. No sé, yo no me hago cuenta con tú, no hace años. ¿Vos te fijas? No, no, veinte. Ah, sí, está acabado, ¿no? Ah, ok, listo. No, sigo. Mira. Bueno, traeme una toalla así, no se ensucia o no. Sí, amiga, tranquila, 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 tranquila. Ay, loco, ay, loco, parís. Bueno, espera, me saco esto. Ok, tú para la bolsa de la azúcar. ¿Qué pasó? Toma, acá estoy sin brucho. Ah, sí, sí, sí. Toma. Ahí va. Si alguien me da una rosa, voy a decir una rosa. Bueno, ¿cómo andamos en el día de hoy? Bien. La verdad que muy bien. Es un pedazo. Un pedazo también. Sí, me lo dice enseguida. ¿Sabés qué? Yo creo que soy un pedazo. Sabía que estuvo un mes en el que me llamaban pelazo. Mirá qué es este pedazo. Yo no sé si lo que me cortes de arriba, boluda. Claro, sí, sí. Porque mirá cómo se me ponen para arriba. Sí, sí, sí. Sí, 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 perfecto. ¿Está? Ya, ya, ya. Estuvo muy bien. ¿Ves? De acá. Hola, la gente del TikTok. ¿Por qué se me crece para arriba, boluda? Sí, sí, cosete acá, boluda. ¿Por qué se me crece para arriba? Ahí, ahí. Como no te podemos meter en una cosa, te dejo para... Ay, no, Milly, mirá que hace frío. ¿Vas a ver ahí? No es agua potable. ¿No? ¿Cómo que no es agua potable? Pasámelo acá. Pasámelo, ponen acá. ¿El nocito? Sí. ¿Cómo están? ¿Qué es el aire? ¿A tu mamá la has visto y cuando está? Sí, boluda. Siempre, toda la vida. Ay, no me tirás. Mira, acá la ves y tenía el largo antes. Ahora se lo agarré. Ahora se lo agarré. Pero sí, sí, sí. Ahí está. Uy, a mí, vas a quedar... Estás mojando a la clienta. Mira, mira lo que es esto. ¡A la clienta! ¡Oh, Pato! Ahora te ponés a su. ¡Oh, Pato! Esto se cobra. ¿Sí? Esto se cobra. ¿También saben depilar cejas? Eh, no. Eso es claro. ¿Sabes depilar cejas? ¿Cefa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál de las dos me hace desfilado el cabado? Yo le desfilaba a mí con serio, ¿también? Pero no al cabado, claramente. ¿No? ¿Nunca le desfilaste el cabado? Le daba miedo. Sería divertido que usted se desfiló con el cabado. Pero le daba miedo, ¿también le daba miedo? ¿Le daba miedo, en serio? ¿Por qué? No sé. Por nada. Sí. Bueno, amiga, mostrame la foto que vos querés. Vos, yo no sé querer. Mostrame la foto que querés. Eh, no podemos hacer de las. Mami, a Miam, ponrame la foto que querés. Me dijiste mami. ¿Mamita? Mami. 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 Tiene el suelo un vivo. Gracias por la rosa. ¿Te dieron una rosa? No. No me dieron nada. Mis sueños que te dieron una rosa. Chicos, escuchen. Si me dan como... ¿Qué? Creo que gracias por el corazón. Gracias por el corazón. Gracias por el corazón. Gracias por el corazón. ¿Vos querías como flequillito? No, no, no. Ay, no, me hace cualquier cosa. No, no, no. No me sale su nombre del anime. No, no, no es un anime. Es un dibujo de anime. Mami, no te vas a decir cualquier cosa. Me lo tomo muy en serio como si fuera el pelo. Escuchá, poné así. Me das tu celu. Me das el celu. Este acá. Agarra acá. ¿Es el tuyo? Atrás no te toco. Gracias por el corazón. Una rosa. Una rosa. Ah, te sale re parecido, mami. Te sale igual de tierno. Una rosa. Una rosa. Poné en agosto eso. ¿Qué? Una rosa. No, no me sale. Te voy a poner... Te voy a mostrar como quiero, eh. Ok, mostrame. Pero te están dando cosas. Ah, mira, te dieron... No sé qué es eso. Gracias. Un corazón. Gracias. Un corazón. Gracias. Un corazón. Gracias. Un corazón. Ahí tienen dos rosas. Una rosa. Una rosa. Mira, quiero así, Millie. A ver. Lo dejaste fácil. Millie, pero ahora le muestro. Ahora le muestro. Yo voy a dejar su peli, no lo que sí sé. No, tú no me ayudaste. No, vos tenés que hacer una rosa, dale. No, dime. Mandaron tres rosas, dale. Y va, recién tus rosas. No, no. Una rosa. Dale, Suti. Mira, tú, mira, volviste a caer. Una rosa. Casi. Una rosa. Una rosa. Carito. Gracias por esa... Carito. Gracias por esa 5 SU. Gracias por esa 5 SU. Gracias por la SU. Gracias por la SU. Gracias Carito, gracias por bancar. Gracias Carito. Gracias Carito. Gracias Carito. Lo cambié con una rara. Gracias Carito. No sé yo. Poné solo un traje. Quité el corazón. Que es mal. Pasa que lo busqué y no lo encuentro. Pero tiene que estar acá. Tienes una de estas. Lo sé, lo sé. Pero ahí lo tiene muy corto. No, no. Pero es una específica que está agarrando un coso así. Ustedes agradezcanmelas. Gracias por el corazón, gracias por el corazón, gracias por el corazón. Ahí no lo encuentro, Mili. ¿Cabieraste el título o presenté a mí? ¿Tú lo cambié? ¿A qué lo vas a cambiar? ¿A peluquería? Bueno, no importa. Voy a tener que cortarme eso. Sí. Te la voy a mandar a la WhatsApp. Falta un poco de agua. A ti es por el corazón. A ver. Porque me parece que se va a quedar con esa alina. Por todo el cuerpo. Te la mando, Mili, eh. Digo, eso sí, eh. Cuando te vas a correr el pelo, te lo mojamos, ¿está bien? Sí, me lo lavan. Hola, gracias por el corazón. A mí, yo no le mandaste a ver qué está. Es un pan comido, broso. Mostrále, mostrále al chat. Chat, esto es lo que quiere Nina. Vamos a ver qué es lo que se puede lograr. Eso es lo que voy a hacer. En algún momento le cortaré el pelo. Gracias por el corazón. Gracias por el corazón. Gracias por el corazón. Gracias por el corazón. A mí, te lo voy a hacer, obvio. Dale. No te voy a desfraudar, Igor. Ni en verdad. Tengo una cara de papa. Ay, parezco Pabrito Lescano. Me quiero morir. Gracias por el corazón. 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 Chicas, ¿te imaginas si tuviera el pelo así? Parezco ese que dice... Si lo va a cortar, lo va a peinar. A cortar. Se va a hacer... Ay, lo que pare es un pollito. Ay, me di la punta. Milis, no te enfermes en la mitad del pelo. En la mitad de que me cortes el pelo, boludo. Esto. Ay, Dios. Muy tierno. Es la peli. A ver, no trae. Es la más tierna del que voy a ver Nina. Es mi vida. Si sale así. No, este es Mateo. Ah. Ah, no, Nancy es un respeto. Gracias por el corazón. 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 Ay, perdón. Gracias por el corazón. Gracias por el corazón. Ay, no, ya está. No está muy mal. ¿Por qué? Es lequillo. No, ya está. A ver, te estás cortando re bien. Estamos seguras. Yo estoy muy segura. Yo estoy muy segura. Yo lo tengo feo. ¿Tenés el ador de pelo? Sí, bueno. ¿Para después por tarde lo tipo de vino, ¿no? Sí, pero ahí como me quedé seco. Te dejo a la refe. Gracias por el corazón. Gracias. Gracias por el corazón. Gracias por el corazón. No sé si es bueno o malo que no necesito de la refe. No sé si es bueno o malo que no necesito de la refe. Gracias por el corazón. Gracias por el corazón. Gracias por el corazón. Gracias por el corazón. Ay dios, que buena que soy en todo. Hacen por el corazón. ¿Viste en el colegio cuando jugó con bañitas? Eh, quedó el aero puesto para el lado del coso, ponerlo para este lado. No estoy jugando, estoy haciéndolo muy en serio. Espero. No, mira, en serio. No jodo, no jodo, con mis dotes yo no jodo. No, me sigas de si con tus amigas. No, también. Para ni eso es para cortar la carne, pero bueno. Como no soy una carne. ¿Quién corta carne con tijeras? Un montón de gente corta carne con tijeras. Ah, no es uno. Estoy igual chicos. No sé si ustedes lo ven, ahí estoy viendo. Miren la Barbie pelujera. El evento canónico de Nina. ¿Qué dijiste? El evento canónico de Nina. Ah, yo tengo que sacar el modo de ahorro. Pues entonces se bloquea. Gracias por el corazón. ¿Quién corta? Corta tan... Carne con tijeras, literalmente. ¿Cómo cortas una carne con tijeras? Me interesa. ¿Pone? Cortar carne con tijeras. ¿Qué pasa con tijeras? ¿Por qué? ¿Por qué parezco a otro espíritu? ¿Por qué parezco a Dechespirito? ¿Por qué? Gracias por el corazón, gracias por el corazón, gracias por el corazón, gracias por el corazón. A ver, permiso. Ah, ahí estamos. Ahí va, ahí venimos. Ahí va por el corazón. Doctor Chapatín. Ay, chabuzo, igual al Doctor Chapatín. Ay, buscalo, buscalo al Doctor Chapatín. Soy igual al Doctor Chapatín. A ver, ya sé, eh. Doctor Chapatín. Ah, nada que ver, a mí a mí sí me va a reír más. A ver, soy igual al Doctor Chapatín. ¿Qué es? El brazo igual al Doctor Chapatín. Que te ríes estúpida. Un aire, un aire condicionado. Es igual, boludo, no. Es que soy todos los personajes mexicanos del mundo. No, quédate quieta. Soy re mexicana. A ver, quédate quieta, si no sale mal y va a ser tu culpa. No la dejé. Pero los graciosos. ¿Por qué no soy un personaje mexicano del mundo? Porque creo que es el Chapatín colorado. ¿Por qué no soy un personaje mexicano del mundo? Porque creo que es el Chapatín colorado. Yo voy a ver que alguien me corta esto. Y puedo llegar a volver. ¿Sabes? Yo cuando era chiquita me re gustaba... ¿Cómo se llama? La de Doña Florinda. La de Doña Florinda. La de Doña Florinda. No, pero la que hacía de... Tipo, cuando ya teníamos siete, me re gustaba la mina. La de Doña Florinda, pero la que hacía de la amiga del Chavo. ¿La no tenía la chiquitín? No, la otra. ¡Popis! Sí, me re gustaba Popis. ¿Querés con volumen vos? ¿Eh? ¿Eh? Si, va así volumen. Quiero eso que te mostré. Sí, bueno, tiene un poco de volumen. Este tiene volumen. Ay, shit. La Popis. Gracias por el corazón. Gracias por el corazón. A mí me re gustaba Popis. Me re gustaba Popis. Me re gustaba Popis. El orz farfán, no creo nada. Parecía re linda. Mire qué hiciste recién. A mí, te estoy haciendo como un volumencito, entendés tipo desmechado. Mirá vos confías en esto. Es un bolazo igual a Snape, es verdad. Eww, esto es igual a Snape, la mía. Mirá, Mili, la comandalla, mirá la comandalla. Igual es igual a Snape, es verdad. Pagó un tijeritazo de ese peso. La mía, eso es idéntica Snape, no lo puedo creer. Eww, pará. Pues no creo que alguien no lo conozca, pero yo como no lo conocía, se lo encuentro igual. Snape. Gracias por el corazón. 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 Gigi. 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 Ay, como el traje es negro. No sé si no vos te sabés. Ay, eso es igual. No puede ser. Acá no te tocó. No, no. Y acá? Te saco un poquito de pelo, porque estás muy abundante ahí. No sé. ¿Vuelvo a la refe? ¿A la refe? Sí. No, en serio. ¿Cómo que le ponen el pelo ahí? Ay, Dios. De hoy vinieron tres pibas igual, pues está. Hoy vinieron tres chicas a la Perú. Tres chicas vinieron nada más. ¿Cómo nos llamamos? Una flor y otra petunia. Una flor y otra petunia. Y la otra flor. Y la otra flor. Yo te voy a pedir una petunia. Sale, te la dejo ahí, viste, para no enchastrar el estudio. Sí, sí. Sí, ya me veo muy parecida ahí, chicas. Vos confía en el precioso. Me dieron unas streamers después. No. Y esa es muy famosa acá. ¿Qué pájaros streamers? Este que viene, este que en cambio. ¿La pelu? Así te sigan en Instagram. La pelu se llama... Le dejó el pelo ahí del pelo ahí del listo. Lo que pinte se llama. Lo que pinte se llama. Lo que pinte me gusta. Lo que pinte me gusta. Lo que pinte. A ver, mostrame, mostrame, a ver lo que querés. Sí, ve lo que pinto. Está pendeja, chota otra, eh. Va queriendo, va queriendo. A ver, mostrame, a ver lo que querés. Para mí la pinte se tiene que llamar piedra papel o tijeras. ¿Vos qué opinás, Millie? Está bueno piedra papel o tijeras. Se me importa. Como tijeras. Siempre va a tener que ser tijeras porque es una peluquería. Claro. No, mirá, pon una tijera lo que todo lo que puedo hacer. Y ya tenés que girar la tijera con el dedo. ¿Vos tenés que los peluquerás hacen eso? No, mirá. Vos fuiste, yo vine y vine. Preguntáles si después te toca a vos. No, no, yo no. Porque vos solo peinás. Sí, le cortamos el pelo las dos. No, yo no me ahorro. No, no me ahorro. Bueno, yo le corté el pelo. No, a mí, ya estoy pelada hace años. Dale, Millie, dejame que te corte el pelo. No, mía. Vos porque las necesitabas, necesitabas ahí un che. Estas puntas quebradizas, ¿no? No te cortes las puntitas. No, las puntas no, así le crece. Ok. No, sí, 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 vos tranqui. Esperá. Las chicas me están ayudando a conseguir novia. Si con este corte no consigo novia. Ay, mía, viniste una peluquería media rara para justo tomarse una decisión tan contundente. También un lácteo. También un lácteo. Solo de la parte finita, por favor. Ay, Millie. Solo la línea, viste, primero. No, no se ve. Acá la línea. Vos va a entrar. Ah, o vele. Acá. Acá porque acá se viene lo bueno. ¿Me podés ir alcanzando los secadores? El secador y si tenés un coso para hacer bragging. Un bolinesito para hacer bragging. Ah, vos te tengo el... No, vos te tengo el... No, vos te tengo el... ¿Qué le dices? Dale, querida, muevelo harto. Por favor. ¿Eso o andar diciendo gracias por el corazón? Dos de una. Ah, lo tenés que hacer, Sofí. Dale. Mi fin a llorar. No, Sofí, wow, gracias por el corazón o el bragging? Dale. A vos no se te paga por estar sentada. El bragging. Chicos, voy por dos. A ver, me pica. ¿Eso me vas a poner? A mí me hace un bragging. No, 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 no. Me va a quedar el pelo muy parado, boluda. No, a mí no, no. Sí, boluda. ¿Te lo juro si no, boluda? ¿Es para hacer el bragging? No, boluda, me va a quedar el pelo horrible. Como si fuese de los 80, 60. Sí, pelocuda. Bueno, te hago con el normal tranquilo. No, 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 te va a quedar como la referencia, boludo. No, vos me va a quedar como la referencia. Sí, te va a quedar como la referencia. Ah, bueno, bueno, a ver. La referencia tiene bragging, amiga. Si no, no te queda como el volumen del pelo. Pero bueno, cuando seas peluquera lo charlamos bien. Ay, estoy pisando todos los pelos a las medias. Quiero morir. Bueno, a ver, con el bragging. Era, amiga. No te desliné. No te quiero hacer cualquier cosa. Claro, lo das. No me hagas un flequillo. No me hagas un flequillo. No me hagas el flequillo ese que tiene la gente porque me muero. Pero, amiga, ¿eso no querés? Esto no es un flequillo rolinga. ¿Qué rolinga? No me hagas un flequillo rolinga porque te asesino. ¿Cómo te haces el flequillo así? ¿Sí? Sí. ¿A mí no hay un paputa chance que te haga eso? No me hagas el flequillo rolinga porque es suicidio. Pero, ¿no te estoy haciendo un flequillo rolinga? No, porque vos podés hacer un flequillo rolinga como más. No, yo no sé hacerme bragging. A mí no me hagas un flequillo rolinga porque te asesino. ¡Pero no le estoy haciendo un flequillo rolinga! No le hagamos nada. Ya está. Listo, basta. Me toca. Pero, amiga, ¿no te estoy haciendo un flequillo rolinga? Te lo juro por mi vida. Ya, el rolinga a mí es si lo corto por acá. Claro. Más vale. Ahí le tendrás de ver algo. ¡Pero, juludo! Te lo juro por mi vida. No jodería. Nunca con el pelo de alguien. Te lo juro por mi vida. A mí nunca te estoy cortando así. Te estoy cortando siempre así. ¿Te imaginas que me cortan? O sea... A mí nunca. Nunca en mi vida. Te lo juro. Nunca en mi vida, jodería. No, a mí no me jodería. No, a mí no me jodería. No, a mí no te harías eso. Pero no te voy a dejar yo ahí, amiga. No ves nada. Oye, yo me lo pongo para atrás. Pero a mí no entiendo. ¿Para qué les mostró esto? ¿Va bien o no? Sí. ¿Va bien o no? ¿Va bien? ¿Por qué les mostraste esto? Pero porque eso lo tiene de costado. No entiendo. No entiendo en el negro. Porque es flequillito. Claro, ese tiene flequillo. A mí... Esto tiene un flequillo. A mí no me trata de engatusar. ¿Vas no querías flequillo? Mirá. No, no. Sin flequillo. Inventártelo de nuevo. Ah, igual está bien. Ahí está. Dejaste de ser Snape. Me tratas de parezca de una moda. Me tratas de parezca de una moda. Ah, mira. O Snape. A mí no me quedaría. Es gracioso. Es un reparecido tipo de cara también. ¿Sí? Como que podría ser la hija de Snape. No, mira. Si la serie es el casting para ser la hija de Snape en la serie. Dale. ¿Qué serie? La de Harry Potter. No está la hija de Snape. No tiene hija. Bueno, pero es una serie. Entonces pueden inventar como que fue el tubo. Hay que inventen la serie. Que me llamen. No existe la serie. Sí, amiga. Sí, amiga. No sé dónde. Pero hija no tiene hija, boluda. Si está soltero. Ay, bueno. Pero vos es una no reconocida. Como si ya murió. O sea, es una no reconocida que le quedó en el pasado. Ah, puede ser. Entonces... ¿Tiene sentido? No, porque acordate que Snape dio su vida por la mamá de Harry. ¿Te acordás? Claro. Y que para mí, yo su vida, su corazón, su todo. ¿Y quién sabe si por ahí estuvo con la mamá de Harry y nadie lo sabe? Y la chica la tuvieron secuestrada para que Harry no se dé cuenta que tenía una hermana y que la madre había sin cien? Seguro. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro se vio! ¡Sí, va a salir el fuego! ¡Bueno! ¡Te seco! ¡Un momento de verdad! No te he pedido con ese entonces. Si, para hacer el currume. Ania para mi esta bien que la ven mal. ¡Eh, Wally! ¡Esto fue el pico super! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mira cómo está! ¡Estaba ahí! ¡Así estaba! ¡No, no! Yo no veo ninguna diferencia. Solo lo veo más crítico. Bueno, puede ser. A mi no lo veo igual. No veo ninguna diferencia. Bueno, 15.000 pesos. Parezco más vieja, mirá. ¡Te parezco más vieja, boluda! ¡A mi no lo veo! ¡A mi no lo veo! ¡Es que me quema! ¡A mi no lo veo! ¡Me está quemando, amiga! ¡Me va a salir! ¡Boluda! Mira que madura de primer grado que es mi hermana. ¿Por qué se metía a ver la audiencia? ¡Boluda! Pero para mí es tan fiola Me parezco de cuarenta años, boluda Parezco profesora de biología, no podes ser Parezco de Snail Te vas a poner al corazón Es como profesora de biología Acá en TikTok pusieron ¿Creen que el estereotipo en la peli de Barbie discrimina a mujeres como ustedes? No sé, yo no la vi Estoy más preocupada por mi pelo que por la mujer Pero al contrario, la película se trata de desarmar los estereotipos Ponele ¿Qué le estás poniendo? No ves que es el serum porque le va a quedar todo para abajo No, mira, se lo puse muy poquitito a las puntitas A ver si poneme el serum, dale A las puntitas Acordatelo ahora como te lo acomodarías vos Claro, acomodatelo vos, ahora como te lo acomodarías vos Me quedó re bien Me quedó re bien Me quedó re bien No, boluda, parezco uno de los setenta Mirá esto ¿Qué cosa? Pero me dijiste que no te lo cortes eso Me dijiste que no te lo cortes 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 Me dijiste que solo arriba me dijo Dale, boludo No, parezco tipo No, parezco tipo Marty McFly No sé, boludo Parecemos el doc a mí que es Marty McFly Amiga, pero pará boluda ¿Qué pusieron? Amiga, ¿qué querés? ¿Querés más corto acá? No, no quiero No, no, no ¿Por qué no me dices a mí? Parezco para el Stranger Things, sí ¿Qué pusieron acá? Qué bronca, te envejece Me está envejeciendo diez años No, no, no ¿Qué dicen? ¿Gente? ¿Dicen que está muy mal? No, me envejece antes No, boludo Me envejeció como diez años No, boludo Me envejeció como diez años Me quiere ver El filtro de Instagram que te envejece Bueno, es como ese Parece treinta Amiga, tiene treinta Tiene treinta años Tiene treinta años Amiga Amiga Pará, ¿lo ves mal? Me mato No No, pará Amiga, pará Igual posta O sea, no es un gran café Está igual que antes Pará Un poco más corto Lo que viene es raro Por ahí que te notas raro Que esto te quedó muy lacio Porque te peinó mucho Y vos te estés acostumbrada a tenerlo así Claro Claro Pero cuando te lo vuelvas a lavar Te voy a lavar bien Claro A vos de mañana viene mi amigo Y me va a cortar el pelo No pasa nada Espero que se lo regrese No hay que hacer Ahí Boluda No puedo creer lo vieja que parezco Es increíble Yo en trabajo esta cosa Es increíble Parezco de treinta Nunca Pensé que iba a llegar a este Pero mía Para mí Está bueno ese corte Pusieron Para mí está bien Amiga Ahí estoy Pusieron A ver si me atentí Para mí está bien No me gusta hacer el fleco igual Eso no Mirá Lo pones acá Está re bien Eres hermosa Exacto Ori A mí te quedó re bien Ahí sos ¿Cómo se llama? El novio de Mulan El novio de Mulan Amiga Pará ¿Ves la diferencia? Si me atentí está todo bien No amigas Es una cosa Para mí Pasame el preservativo Sofi Amiga ¿Sabes para mí lo que fue? ¿Cómo te lo seque? Si, si Es verdad Para cortar lo corté casi nada Pasame el preservativo Sofi El gorrito está allá Amiga Amiga Pero se tapa el pelo vos si querés No Me pongo el gorrito Y yo acá se me baño Amiga No te hice nada No te hice absolutamente nada No te pongo ahí amor Te pongo barro Te pongo barro No, mi gracias Pero Barre mi amor Porque la van a empezar a caminar Espera Ok ¿Barro ahora? Y si mi amor ¿Para audio? ¿Para audio? La luz La luz lo di todo igual Si, si, si No me tiras a la luz Acá de este lado Amiga, ¿sabías que nunca corté un pelo? Amiga, ¿sabías que nunca le corté a nadie? ¿Sabías que nunca le corté a nadie? Pasaste bien Mañana viene mi amigo que es propio pelo y me va a arreglar Yo pensé que querías flequillo Porque volás en la foto ahí Dice flequillo Vos vas a otro lugar Le mostrás eso a mía Y estás haciendo flequillo Miren Miren Al pedo le hiciste cortar Pero... Yo no tenía ganas de divertirse No, literal, como mía Vamos Ay, qué gracioso la puta madre Siempre hay una primera 30 minutos de corte fueron Yo me voy a hacer un tecito, eh Uuuu Qué opinan, gente de ustedes A mí me gustaría cortarme las puntas Yo te acuerdo Bueno Qué opinan, Sofía Dale Trae Mili Porque siempre tenés bajar de un lado que el otro Sí, literal A mí me gusta recto, eh Sí, sí Dale Tipo recto Dale ¿De dónde es tu mochila, Mili? De Jansport No, no hay igual Soy mía encordada siempre Ay, ¿estoy chivando? No, no Si tiene una mancha acá Si me mato No, ni se te ocurra Es el pelo hermoso No, mía, no me voy a cortar A la mía La venga No, mía, joda, eh No, no puedo llegar a morir la mía No me quedo eso Se muere Puedo llegar a morir, Pilar Me viene en un depto de cuántos ambientes ¿Cuántos ambientes? 28 tenemos 1 para ni, 1 para ni, 1 para ni 1 para ni Y tenemos para 25 hospitales Exactamente Casi enviaba algo, ¿no? No, pasa que... No sé No, no, no O sea, me gustaría cortarme las puntas Pero a la vez digo que no No, no, no No, no, no A ver, mirá La mía abierta Si me mato con lo menos Es el teléfono Lo hiciste siempre, ¿no? Sí, sí, sí Mira, re apestó Bueno, gente, cuéntenme ustedes ¿Qué hicieron hoy? La mía, agarré la cosa Y empujé eso para allá ¿Qué hicieron hoy? ¿Qué hicieron hoy? ¿El día de la mía? No, no tengo ganas Hay que tener que verlo la pesteja No, no hay que tener que tener na' ¡Ugh! Ay, quiero seguir cortando el pelo Sofie No, Sofie, no, ni en peda Así es que podrías congelarme todo Con muchos millones, tipo haciendo, ¿no? ¿Cómo? Todo por acá ¿Qué es la bantea? No, porque quiero morir no no cuando descansar por suerte el fin hospital dormir comer hay como esta pintura con nuestro ingo brudito feliz día de amistad en mi país es el 23 de julio así que nada le dije feliz cumple a chiara que es una amiga que es de peru feliz cumpleaños feliz día feliz feliz día mía te amo muchos feliz día mía te quiero mucho pasalo no pasalo no feliz día mía te quiero mucho gracias por ser mi amiga te puse me metí en ese y me dijo gracias a mía igual mi cumpleaños es el 25 de julio le dije a mía que te lo llevas es el día del amigo me dice que las amigas que día del amigo no hay me parece que no hay no lo entendió le dije no acá como que se seja mucho el día del amigo el 20 de julio le dije a mía por eso te dijo es que habrá pensado que tu mamá y no se me habrá pensado que tu mamá y no se me no hay que te quiero no hay eso en peru claro le dije eso y me dijo ay que tía mía en el primer cajón me halló me dijo ay que tiene una amiga no sabía yo también te amo te quiero mucho en peru no se celebra tipo no es gran cosa pero hay en peru acá es el 30 en que es eso en paraguay pw no p y paraguay aquí en españa tampoco se celebra en argentina le dan mucha mucha importancia el día del amigo si yo si pero del que sale una cajita verde yo también quiero hay una cajita verde quiero uno de esos osea si yo no soy tanto de festejar algunas cosas pero no es como una juntada normal con amigos a mi me parece una burla como que los refis que osea desde que soy amiga de cami midi siempre me he juntado el 20 el de sopi el mismo que sopi en colombia creo eh tengo una idea y si hacemos preguntas voy a buscar preguntas random y hay que responder tipo lo mas random que hay ok yo quiero el cual el cliente ese de ustedes en el cliente sopi en el cliente sopi o paren escuchen esto si quieren como para que sea mas interactivo eh digan ustedes las preguntas que quieran pero preguntas muy random tipo no se eh cuándo te agaste hoy en donde ves a ese nivel y nada eso empiecen ustedes voy a cambiar el titulo del stream a ver que busco una busco cosas random si el chat o algo que lo tire el chat entonces ella iba cambiando el titulo del stream mi saquito no lo saquen pregamelo preguntaron sofi cuando te mide el dedo gordo yo creo que el vuelo es 5 cm o 6 cm es asi se bañaron hoy? yo me bañe hoy porque iba a ir a comer con una gorra pero despues dije no porque me quiero sacar fotos no me saque ninguna foto siempre me pasa lo mismo como que me queria sacar me queria sacar cuando estábamos afuera del lugar pero habia mucha gente y me pasa que me daba mucha vergüenza a mi sacar una foto cuando hay mucha gente es mas cuando estuvimos a la premiere de barbie sofi te queria sacar fotos y a mi como que me genera como ansia no tenia ganas pero despues nada como que dije voy ahi sabes que? pozo y listo a mi me pasa que posee tan mal te amo por eso posee tan mal porque estaba con vergüenza y no me gusto ninguna foto de la premiere como posee tan mal como posee tan mal tipo posee tan dura hoy dia me dicea posa trolla posa trolla posa trolla y no me sale posar asi posaba asi 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 pobrecita no me sale si te sale si pero tengo que estar sola soy de esas personas que tengo que estar sola para sacarme fotos me da vergüenza a mi me salgo tanto al principio cuando estaba saliendo con sofi y me creia que me salgo de foto le dicea sacame pero cerra los ojos y todo estaba asi a mi me da vergüenza a mi me da vergüenza es que la vergüenza es una pasta porque eso por mas que posees bien salís como toda vergonzosa si posa trolla cuando yo digo que como se la trolla la respuesta le dice no la pones a mi tambien cuando dice como es tu cara mas de trolla y yo me rio si me dice pero si no para postar tipo pongo cardo mi cara capaz tipo ahi por el es sexy que no me sale tampoco no se sera tipo es seria no es seria pero tu este seria es mas sexy que sonriendo claro no me saque todavia ninguna foto de la verdad como? la de fisica recientemente que lindo tienen preguntas tienen preguntas guacho el descolante en la bolsita o no bolsita que dice maybelline que tiene la bolsita preguntas random que es trolla en argentina es como mas trolla mas trolla cara muy sexy cara de como de sexy de conquistadora claro peor caiga que tuviste creo que nunca me caí vos te caíste a mia? si peor caiga que tuviste donde? una de las me atropelló un auto de monopatín que grave tipo nada estaba rapurada y viste esos motopatines que ustedes quieren alquilar bueno dije tengo que ir a los pedos pero no llego porque viste cuando pedís un cabify tarda un montón en agarrartelo osea no llegaba y lo único que tenia era ese y dije bueno lo alquilo y lo alquilé y me fui a los pedos y viste que en los angeles es tipo no entendes una mierda como cruzar entonces yo segui de largo osea están todos los autos parados pero se me fijan en rojo segui de largo y un auto agarró y me chocó y yo sali volando amiga mi pedo estas bien a mi no me rio de eso a mi si me causó gracia muy gracioso no fue gracioso pero fue la mina salio volando volando en otro país y tuviste nada de que te di en la green card era el no boluda salir re volando alguna cicatriz de chica yo me caía vale a ver te caiste me caí fue la que me caí de las escaleras en la copia de que yo la verdad ah si esa fue la peor tuya terminé en la guardia fue muy gracioso fuimos a dos guardias distintas porque ninguna me querían y nada nunca la atendí y ahora tengo un huevo que gracioso como te caiste de las escaleras? caí de historia había mucha humedad y los canones estaban resbalosos y en vez de pisar pisé como el bordecito y casi muero y lo vio todo el mundo? si a mi a toda la fiesta fue re gracioso que gracioso ese huevo es gracioso que gracioso ese huevo tenía tu peor trauma posta ese huevo lo tengo todavía la caída de nina en la casa de mili no la voy a superar nunca jamás ah la del chupestrim boluda cuando te caíste que tiraste tu de shinga que gracioso y vos te tiraste un peor eso es muy gracioso yo me caí muchas veces pero las más caídas que tengo son cuando me caí de chiquita cuando tenia un año me caí de la escalera me caí mal eso es lo que me contó mi mamá también me caí que se me vino la tele encima y bueno me rompieron el hueso de acá que más también me caí de la cama cucheta estaba subiendo y me caí me lastimé con la punta del mueble acá me tuvieron que hacer 3 puntos me acuerdo y después cuánto más me caí creo que nunca más 3 caídas tuve su pie también se iba a llevar la silla de mili y de grande no me caí yo me caí de la escalera con una mía en pleno recreo una vergüenza pasamos yo en la escalera no me había caído nunca en mi vida osea me di una cadera a los 20 años yo me acuerdo como te caíste se re malo hizo así te pusiste así en la escalera como una cosa de goma un muñeco de goma que gracioso en el momento dije que ella fue y no pasó nada como no lo grabé que gracioso el culo muy feo muy feo yo me caí de las escaleras estaba grabado como no grabé lo de Sophie siempre que me pregunto eso me acuerdo de eso boludo yo me caí de 24 veces de las escaleras de mi casa otra vez en el colegio se me cayó se cayó mi profesora de las escaleras corte se resbaló no se no saben lo que me pasó a mi me pasó algo re turbio cuando estaba en la facultad yo tenía que rendir hay dos materias que eran tipo matemáticas lógicas una era estadística y la otra era no me acuerdo como álgebra resulta que la más difícil era álgebra y nadie la pasaba entonces el chabón decidió dividirlo entre práctica y teoría y la la de teoría y práctica dividirlas en dos no sé no sé no sé no sé no sé no sé yo me pasé un mes entero practicando porque era difícil nos iban a recontro a hacer el orto y nadie iba a probar cuestión que el día que teníamos que hacer la práctica llegamos todos a la facultad nos sentamos y vimos como que el profesor nos llegaba y de repente viene tipo la mina de la facultad que se encarga de anunciar las cosas y dicen chicos tenemos que anunciarles que el profesor se acaba de morir en la entrada en la entrada de la facultad en la entrada estaba entrando y se murió ay que pedo y todos como que si la garrona se ve en la entrada estaba entrando y se murió entonces no sabés lo que fue quedamos como quiero decir que y todos tipo bueno entonces que y como el profesor era una persona grande super grande onda 80 pero tenia tipo 60 no tenia el examen en otros lados no tenia en la compu lo tenia escrito osea esta bien el profesor no le paso nada pero lo llevaron a la ambulancia no tenia el examen ah no esta muerto entonces no se murio en ese sitio de que le agarraron una tv y estuvo en coma un par de meses ah mira pero esta vivo hoy en dia si esta vivo pero en ese momento pero en ese momento estaba en coma estuvo en coma un monton de tiempo claro y no podian recuperar el examen porque el chabon no lo tenia en la computadora no y nosotros tipo bueno que hacemos porque como eran muchos profesores que daban en la misma cátedra muchos no daban las mismas cosas porque no nos podia tomar otro profesor cuando nos dijeron bueno chicos encima estabamos todos diciendo no listo ya tarde se murio y revivio se murio y revivio entonces tipo nosotros estabamos tipo no bueno estabamos todos pensando nos va a desaprobar porque es imposible que aprobemos esto y de repente se murio y nos dijeron bueno chicos tipo después de mucho tipo asi como una semana dijeron vamos a tomar las notas de las teóricas y no va a haber practicas porque no esta el profesor y aprobamos todo pero aprobamos porque ninguna se ve y fue como bueno que suerte pero que mal pero que bien pero que mal la verdad que mejor a mi encima en la puerta encima en la puerta en la puerta osea a piensas entrando a la facultad y nos quedamos como y te decís ay ojala pase un milagro para que no ojala pase algo para que no nos tomen la prueba bueno pará tampoco pedí tantas para un segundo fue tipo re loco fue como bueno que bien aprobamos pero que mal pobre bro ahora esta bien ahora si ahora esta bien pero fue como bueno y le tuve que hablar la verdad que mejor amigo y le dije amigo no sabes aprobé pero el profesor creo que es muy amigo aprobé pero el profesor no está aprobé pero mal osea tengo una buena noticia y una mala la buena es que aprobé la mala es que fue como no se vio que decís ah bueno que mal no se como decís pero bueno nada el profesor está bien obvio pero no paraba no paraba no paraba pero bueno tontito porque me río en situaciones que no me tengo que recordar siempre pasa lo mismo siempre pasa lo mismo siempre pasa lo mismo pero Nina la paso genial dios y todos estamos como callados pero también como que bien aprobamos pasamos de año osea en ese mismo momento eligieron chicos aprobaron todos claro nos dijeron tipo bueno lo que vamos a hacer es solo dejar la teórica solo dejar la teórica lo cual todos nos hagamos buena nota porque era teórica osea entiendes y todos estábamos esperando que nos hagan el orto en la práctica que era lo que estuvimos yo me acuerdo que con mis amigos nos juntamos dos fines de semana seguidos para practicar y no era ay no mentira era comercio exterior pero estábamos tipo nos van a hacer el orto y de repente chicos tengo que avanzarles esto esto y nosotros encima era tipo a fin de año era tipo esa materia y pasamos de año osea pasaste igual pasamos si igual era como bueno que mal bueno viene ahí a mi igual que esta vivo si 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 esta bien despues nos enteramos cuando nos recibimos todos nos pasaste de esposo era tu ultimo año o tenias otro después no era el anteúltimo osea tipo igual el otro era el ultimo y el próximo todavía estaba mal o ya estaba bien no 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 ya estaba bien pero no ejercíamos su trabajo claro pero cuando nos recibimos el chabon tipo estaba ahí en todo lo que tenia que ver con entre diplomas pero bueno fue como fue raro fue como que raro estas cosas solo me pasan a mi es gusta literal se obtienen mas preguntas gente mas preguntas eso mas preguntas mas preguntas mas preguntillas por favore que voy a reírme en este momento pero yo no la controlo perdon para las tres tuvieses la oportunidad de aprender a cualquier habilidad cual elegirian y que harian con ella? cualquier habilidad? cualquier cosa que se pueda aprender tipo de idiomas? o que? yo creo que nada si me recibí E Havenfield yo acá literalmente todos los idiomas para que lo usaria? para entender todo 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 que otra cosaまだ que se puede aprender que? y cortar el pelo hope o algo que me gustaria mucho es aprender a andar en skate o sea voy a andar en skate lo basicio tipo su sur subirORT subirme a uma patineta doblare parar y no sal Me gustaría hacer tu lujo y todo eso. Ah, y... Sí, eso. Uy, para las cuales fue un momento menos oportuno que no pudiera mantener la risa a vos recién. No, Camila, lo contaste gracioso. Pero es que, no es que fueras. No es gracioso lo que le pasó al profesor. No, pero vos lo contaste gracioso cántaro. Entonces yo me estaba riendo también. Traté de mantener la cordura. Yo no sé, yo no sé de reírme en momentos en los que no hay que reírse. Ay, sí, a mí sí. Ay, a mí me re pasa. Pero es normal porque los nervios tal vez se pasan. Ay, a mí me re pasa. Me re pasa. No, que te estás cagando de risa. No, no. No, no. Te hagan nervios al momento y no sabes qué hacer y te reís. Ay, yo me re digo de situaciones de re mierda, boluda. Me re pasa. Fue inesperado el remate literal, güey. Ay. Es un literal. Yo pensé que iba a estar a las más tranquilas. Yo no te iba a contar no sé, tipo, se llegó a dormir. No, no. No entiendo por qué dijo eso, pero bueno. No, no. ¿Sé presidente por un día o piloto de avión? Piloto de avión. Presidente. Igual mucho ser presidente no sirve. No, no. ¿Sabes lo que me gustaría a mí? Que una vez le hablé con Sofi y dije como que nunca en la vida vamos a saber cómo es. Ser de la realeza tipo de Inglaterra, viste. Tipo, toda la familia de la reina de Inglaterra. Bastante. Pero digo, claro, el prototipo. No, el protocollo. No, el protocollo. Tipo, no sé. Invitás a tu amiga a ponerla en merendarles. Todo. Una cosa que hay que montar. Que se visten así, tipo, no sé, como con sombreros o... Se visten como raro. Vos te querés poner un sombrero divertido. No, amiga, viste. No se visten tipo, con zapatillas, así. Claro. Es tipo, todos zapatos, las fiestas esas que hacen. Eso, no sé. Eso a veces lo pienso y digo, tipo, nadie va a vivir eso solamente de ellos y de sus generaciones. Eh... En estos momentos tienen metas a corto o largo plazo. Yo tengo una, no sé si es a corto o largo plazo, pero tengo una. Es una meta. Y tengo una a largo plazo. Ah... Ah, ¿por qué le dan tan dura? Ah... ¿Ustedes? Ah, mil y sus metas. Arre, yo tengo... Yo, eh, muchas a corto plazo. Y a largo son más como... Creo que Nina corta el vivo y le chupa un huevo, tipo, no se despide ni nada. Sí, la mía suele ser a corto, las que son como laborales y eso, y más personales son a largo plazo. Sí, también. Para Sofía, ¿pudiste arreglar la cafetera? Sí. Pude, pude, pude. Puedo, por si... Sí, sí, porque encontré un... En un... Ay, ¿cómo se dice? En una página decía lo que había que hacer, que había como que empujar... La parte donde va la cápsula como que se traba a veces, entonces tenés que empujarla para atrás para que haga presión. Hice eso y anduvo. Lo probé sin cápsula, tipo, lo probé solamente si pasaba el agua porque allá no pasaba, ni esto. Y... Nada, hay que probar ahora con cápsula. Porque ayer ni siquiera me pinchaba la cápsula, no entiendo por qué. Y no la usé nunca. El único día que la usé fue para hacer un café de Nina y nunca más anduvo. Eso. A mí me gustaría ser mamá. Sí, yo ya decidí que a los 35 quiero tener un hijo. Madre soltera. Ya está, a los 35 voy a tener un hijo. Ya a mí... Y se ponen que en ese momento no estás soltera, tenés una pareja, novio, novia, quien sea, pero no es tan seria y la persona dice, che, yo no quiero tener un hijo ahora. No me importa, yo voy a tener un hijo de los 35. No me importa en otra persona. O sea, si la otra persona no quiere, preferís dejar a la otra persona. Sí, obvio. Y hacer tu proyecto. Sí, yo a los 35 voy a tener un hijo. O sea, 35, 36. No más. No más. 40, mucho ya. Ya es demasiado. Demasiado. O sea, me gustaría que mi hijo conozca a mis viejos. Y mis viejos son grandes. ¿Cómo lo tienes tu papá? Mi hijo tiene 78. Así que estaría como que a los 35. Y aparte ya... Últimamente estoy como re cansada viajando. Es la última vez que viajé con ustedes. Como que estás diciendo, la vida de pendeja no me da para más. ¿Puedo tener un hijo ahora o nunca? Ahora. Ahora. Ay, no sé. Imagina no tener un hijo nunca. Claro, no tenés un hijo. Bueno, yo no tengo hermanos. Yo no tengo hermanos, no tendría sobrinos. O sea, no es que, ah, si tengo un hermano, entonces tengo a mi sobrino. No, no tengo nada. Sí, sí, es verdad. ¿Entendés? Y pues, mis hermanos tienen edad para tener. Bah, lo sé yo. Y todavía no tienen. Así que, no sé ni. Sí. No, yo prefiero tener ahora. Pero así te viene la menopausia tipo de muy joven. Ay, no. No sé. Y bueno, pero comprás. Obvio también. ¡Comprás! Comprás. Lo sacás del coto. No, adoptás. Sí, sí. Un tema delicado. No sé, adoptás. Sí, adoptás. A mí me gustaría adoptar. Sí. Uno de Rusia. Rusia. A mí ahora podés elegir a la persona. No, pero podés elegir el país. Rusia, Ucrania. Me gustaría tipo China, Corea. ¿Pero te irías a otro país a adoptar? Sí, obvio. ¿Vos no? No, no. ¿Por qué no? Estás perdiendo de lo de comprás. Yo me reiría a tipo China. Hay un montón de nenes re maltratados. De Corea. Bueno. A mí te voy a hablar en otro día o no vas a entender una amiga. No, no, no. No vas a tener una amiga estúpida. Ah, bueno. Bueno, un hola vas a decir. Un hola. ¿Cómo vas a decir un hola? Es un M. No, ya no sabía hablar. Bueno, pero se puede adoptar a nenes más grandes también. Sí, pero si se adoptan a nenes más grandes. Sí. Hablaba con dos meses. No sé qué entender hola. ¿A qué hora aprendieron a hablar? Yo. No, no. Hablar tipo hola como estás. No, tipo charlar. No me acuerdo. ¿Qué sé yo? A ver mi interacción. Te estafan acá en otro país. A ver que si uno de acá me va a chorear. Es que estiró el mojo. De buenos años adoptaron. Sí, sí, sí. Un montón, un montón. Sí, está bien. Dijo si estuvieron en otro país para adoptar. No. O sea, acá es un quilombo adoptar. Por eso la gente dice, a otros puedes adoptar. Porque te emites más. No sabía mía. Más ligero. Sí, sí, por eso. Yo estuve agribando para adoptar. No ahora, pero para más adelante. Y hay otros países donde es mucho más rápido la adopción. Sí. Es imposible casi. Y si realmente querés un hijo, te conviene más elegir otros países donde hay más sobrepoblación. Y la adopción es mucho más rápida. La mejor amiga de mi mamá quiso adoptar un bebé y estuvo 10 años sin conseguirlos. Ay, pobre. ¿Cuál es? Ahora acudó. No sabía. Mi hija adoptó, pasás años en fila de espera para adoptar. ¿Cuántos hijos tendrías? ¿Cuántos hijos tendrías? ¿Cuántos hijos tendrías? Uno. Uno. Como muchísimo, dos. Pero uno. A mí me gustaría tener dos. Mmmmm. Mañana es un niño. Pero con el, vos que no tenés hermanos, ¿no te gustaría que tu hijo sí los tenga? No. Vos vivís muy bien sin mi moneda. Yo estoy muy bien sin hermanos. La verdad. Un poco salí como con... Problema, está. Pero estoy bien. La verdad que bien. Ya está. ¿Cuál es la idea para ustedes para tener un hijo? 35. 35. 35. No, no existe. No vas a tener hijo a los 20. No, obvio. No existe, abuelo. Llega cuando tiene que llegar. Claro, claro. Pero si podrías elegir... Son muy chicas, muy joven. Yo a los 35, pero a mí es la mejor edad. Yo ahora me estoy dando cuenta. Ponerle, este viaje, que viste que mi amiga me invitó a ver, me invitó a allá a Texas, no podía. Demasiado. Viajar mucho. Ya me cansó demasiado. Ya estoy como para... Settle down. Ni Teillo no creo que te... Que logres que... Bueno, pero Teillo viene acá y la veo en tres fechas. No, no. Pero... Ya estoy más como para quedarme en un lugar... Y tipo... Nada, ni empleo de hijos a los 46. Mi mamá me tuvo a los... 49. Ni acá estoy. Sí, mi viejo también me tuvo a los 50 años. Está bien, boludo. Sí, 49. Mi mamá me tuvo a los 47, 49. No sé bien. Sí. Pero inesperado. ¿No sería 39 o 37? No. 40. 40 y pico. Tal cual. Pero yo tendría que tener más de 70. Si no, porque no es de 70, boludo. Mi mamá tiene 60 y algo, amor. ¿Sí? Mi mamá tiene 70. Mi mamá me metuvo a los 40 y pico, boludo. Bueno, pero Britney tuvo a los 43, 44. Bueno, pero... Ya a los 49. Pero dijo 46, digo. Entre 43 y 46. Bueno, en tres años de diferencia. No, no tiene 64. Sí. Si, este tuvo a los 40, mi amor. 42, 41. Le da la pregunta. Si no me dan las cuentas. No me dan las cuentas. Le da la pregunta. No, amor. A mí me metuvo. Me metuvo a los 32. Mi mamá tuvo a los 42 a mi mamá. Le da la pregunta. A mí me tuvieron muy de joven a mi hermana y a mí. A los 22 y 23. Solo arrestó a Millie. Ay, estoy en un tituado. No, es que no entiendo la edad que tiene mi mamá. Mi mamá nació en... Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Eh, Violet te amo mucho, gracias. La mamá, Violet. Ay, casi me caigo. Casi me caigo. Casi me caigo. Casi me caigo. Entonces... Ah, bueno. Nadie va a hacer la cuenta aquí. Tengo que hacerse. Eh, 19... Sophie tendría un bebé mañana. Ah, no. 19... Claro, justo en el contexto de mi vida en este momento, no. Porque soy feliz con mi vida, mi trabajo y me faltan un montón de cosas. Pero... No me digo mal. Tipo, no es que... Ay, si tengo un hijo ahora me muero. ¿Dónde es? ¿65 años? ¿65? Como para decir... Antes que tengo un hijo era... Prefiero no tener nunca. Ni en pedo. A los 87 me tuvo. Ay, Dios. ¿Qué? A los menos 85. A los menos 85. A los menos 85. Menos 23. 42. 42. Ni en pedo tú a los 49. Ah, qué sé yo. Qué idea. 42 años. Bueno, gente. Nos vamos al canal de Sofie. A seguir hablando de bebés. Espero que le hayan mostrado re bien. Los amo mucho. Vamos a ver a ver quién es... Ah, no. Me voy a gestionar a Sofie. Estoy quemada. Qué estúpida. Estoy re quemada. Se inspire. Bueno, gente. Los amo mucho. Gracias por bancar. Y ahora vamos al canal de Sofie. Quédense en el chat, loco. Los amo. Posta. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por bancar. En serio. Los amo mucho. Los amo mucho. Venga al canal de Sofie que hay sorpresas. ¡Hay sorpresas! Muchas sorpresas. Vamos a jugar al coso de las palabras. Es yo. Ni idea, ni auto. ¿El costeo ahora? Eh, no. Cuando yo tenga. Quédense en el chat, así me raidea y aparece en mi canal automáticamente. Chau.